Y no me llores, girl, te prometo que voy a volver Y que me voy a comer ese pastel que te gusta hacer En breve te juro, chiquita, que este blanquito te va a sorprender Así que piéntate bonita que un regalito te voy a tragar Sé que me voy cuando más me necesitas Y quedaré recortando tu carita Sé que me voy cuando más me necesitas Siempre serás mi chica bonita Serás mi chica bonita Tú, mi chica bonita Mi chica bonita Aunque estoy rodeado de muchachita Sabes bien que tú eres mi jebita Tienes mi nombre tatuado Y mi olor no se te quita Yo, tu primera cita Tú, enamoradita Sabes bien que fue el primero Yo te cogí, señorita Sé que me voy cuando más me necesitas Y quedaré recortando tu carita Y quedaré recortando tu carita Sé que me voy cuando más me necesitas Siempre serás mi chica bonita Serás mi chica bonita Tú, mi chica bonita Mi chica bonita Te vas a hacer Se va a doler Intentando olvidarme Tratando sin poder Te ves Ceder Y no correr En contra del destino Te vas a enloquecer Dijo que lo con calma Poquito a poco No quiero tu corazón Siento roto Por coger un trote Con este loco Yo no quiero un caso Ni tú tampoco Dijo que lo con calma Poquito a poco No quiero tu corazón Siento roto Por coger un trote Con este loco Yo no quiero un caso Mi chica bonita Serás mi chica bonita Tú, mi chica bonita Mi chica bonita Me chica bonita